El semáforo, rojo, amarillo y verde, nos ayuda con el tránsito para que todo esté en orden. El semáforo, rojo, amarillo y verde, nos ayuda con el tránsito para que todo esté en orden. Si la luz del semáforo está en rojo, significa que no podemos cruzar. Y si andas en un automóvil, debes detenerte y darle paso a los peatones. El semáforo, rojo, amarillo y verde, nos ayuda con el tránsito para que todo esté en orden. El semáforo, rojo, amarillo y verde, nos ayuda con el tránsito para que todo esté en orden. Si la luz del semáforo está en amarillo, significa que tenemos que tener precaución. Y si andas en un automóvil, debes pensar en detenerte y bajar la velocidad. El semáforo, rojo, amarillo y verde, nos ayuda con el tránsito para que todo esté en orden. Si la luz del semáforo está en verde, significa que sí podemos cruzar. Y si andas en un automóvil, eres libre para pasar al otro lado. El semáforo, rojo, amarillo y verde, nos ayuda con el tránsito para que todo esté en orden. El semáforo, rojo, amarillo y verde, nos ayuda con el tránsito para que todo esté en orden.